A través de la Gaceta Oficial del Estado, se publicó un nuevo decreto por el que se establecen medidas para evitar contagios de coronavirus en Veracruz durante la llamada primera semana contra la tercera ola de COVID-19. Dicho decreto establece medidas que habrán de ser vigentes del jueves 15 al miércoles 21 de julio. Entre las más importantes, destaca que los 212 municipios veracruzanos busquen evitar aglomeraciones, especialmente por parte de la población joven. Además de que se mantengan las medidas sanitarias apegadas al semáforo epidémico vigente. Un primer decreto para evitar el incremento en los casos de contagio por la tercera ola de COVID-19 fue emitido el 21 de junio, mientras que el segundo se emitió hace apenas 11 días, el 4 de julio. Pese a ello, los casos positivos activos de coronavirus en la entidad veracruzana siguen registrando un alza. Tan es así que el reporte más actual de la Secretaría de Salud del Estado confirma 2.900 casos activos de coronavirus. en Veracruz. Elías Durán, Meganoticias.